Seguimos aquí en Los Hits y qué mejor manera de empezar esta noche con unos personajes que a mí me encantan. O sea, soy fan, así, groupie, mal, Anuel y Karol G. Hola, Karol. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal la están pasando aquí en la tribuna de los nominados? Estamos súper felices. Bueno, los dos estamos nominados, así que estamos muy emocionados, pasándola súper rico. Yo creo que son de esos poquitos premios que uno se siente como que está paseando porque estamos aquí al lado de la playa. Así que bueno, un saludo para toda la gente que nos está viendo, muy pendientes. Vamos a cantar ambos, así que la vamos a pasar brutal. La van a romper como siempre. Bueno, Anuel, ¿es tu primera vez en Punta Cana o ya habías venido? Feliz, no, es mi primera vez. Sí, yo no me puse el red una vez para cantar el concerto de Romero, pero ya un par de acá tenemos el concerto de otro y estamos aquí bien felices. Es bien diferente el ambiente como que en la playa. Felicidades aquí, aquí vacilando. Bueno, no, yo los felicito definitivamente. Les digo que soy súper fan de su música y tú eres lo mejor. Bueno, y cuéntanos, ¿quién los vistió hoy? ¿A qué se debe el look? Pues nada, yo creo que los dos quisimos venir unos muy, en realidad como muy casuales, obviamente bonitos y especiales porque la ocasión lo amerita. Pero queríamos estar tropicales y tranquilos, como decimos, hittea eso, hittea la tranquilidad de venir más rico, más chilling, como decimos nosotros. Y bueno, para los performance de esta noche hay muchas sorpresas. Yo creo que traemos dos shows súper, súper explosivos. Luis, te conozco obviamente de Medellín y qué rico verte aquí, qué rico verlos a todos aquí. Nada, conéctense y sigan ahí pegados de los hits de HTV que están brutales. Karol, tú eres exitosa porque eres una, eres primero que todo persona y eso amo de ti y nunca cambies eso. Eres espectacular. Bueno, Anuel, cuídeme mucho pues a Karol. Usted la tiene que cuidar mucho. A ver, un mensaje para todas las personas que los están viendo y que los siguen. Que Karol, yo lo más que yo amo en este mundo. Eso me encanta y nos encanta a todos. Bueno chicos, mucha suerte y que la rompan en ese show. Vamos a ver.